¿Dónde más podrás escuchar cascos resonando como si los cielos se estuvieran abriendo? ¿Dónde más puedes acercarte a la historia y a la tradición? ¿Dónde más puedes encontrarte cara a cara con aquellos que le ponen su cota indómita al oeste? El National West Stachua ha regresado del 8 al 23 de enero. 16 días de emociones fuertes, caídas y diversión desenfrenada para toda la familia. Así que ponte las botas, porque no hay otro lugar como es. Boletos ya están a la venta para la atracción más grande de la región. La fiesta del viejo oeste del National West Stachua. 16 gloriosos días llenos de entretenimiento. Stachua es una organización sin fines de lucro ofreciendo becas escolares. Un evento de entretenimiento y patrimonio occidental reconocido a nivel nacional. Alberga uno de los rodeos de temporada regular más ricos. Uno de los espectáculos más grandes del país y la feria comercial occidental más grande de Colorado. Comple su boleto hoy. El National Western Stachua. Comple su boleto hoy. CAPTIONS Día número 11 de la gran feria del viejo oeste aquí en el national western stash el día de hoy tenemos un súper grupo de invitados además tenemos una gran sorpresa o hablo inmediatamente de la sorpresa un balón yo pienso que sí verdad vamos a presentarles un desfile de modas y todo vestido de el centro del vaquero quiero presentar aquí a nuestros invitados de honor su servidor luis que le la y yo soy la pique humaldo torres el vaquero hernández bueno el día de hoy tenemos a nuestros dos invitados de honor uno que está escribiendo también historia afuera del estado de colorado ya que aquí lo conocemos por sus fabulosos restaurantes tacos de el vaquero hablaremos de su gran proyecto que tienes allá en las vegas felicidades muchas gracias y es un proyecto que le estamos dando procedimiento queremos abrir un nuevo restaurante por allá una nueva locación que nos han pedido mucho ahí en las vegas y pues esperamos sea todo un éxito como lo que ha sido hasta ahorita aquí en colorado perfecto hablaremos de eso y mucho más en seguidita además humaldo pues muchas gracias por acompañarnos no gracias a ustedes luis por invitarnos aquí a este gran evento de las fiestas del oeste estamos muy muy contentos de estar acompañando aquí a tanto talento así es así es la ropa que estamos utilizando y muchísimas gracias por el patrocinio de humaldo es de la tienda que está localizada 683 de la calle peoria en aurora así es el centro del vaquero y quiero agradecerle personalmente ya que no había tenido la oportunidad de agradecerle personalmente igualdo torres muchísimas gracias y todo lo que ve aquí en nosotros lo que hemos aportado desde el día 1 hasta finalizar el día 23 es de el centro del vaquero así es cortesía de las tiendas que nos hemos unido pues a esta gran fiesta apoyando de alguna forma a canela tv entonces por ahí estamos dándole al 100 claro que sí ya saben si quieren lucir como un verdadero vaquero tienen que ir al centro del vaquero las mejores marcas los mejores estilos ya saben dónde más ahí al centro del vaquero ya voy hablando del vaquero ya que lo mencionaron ustedes ya cuatro veces ayer va si quieres vestirte como el vaquero claro así le recomendamos las mejores tejanas stempsons las mejores botas cuadra área pantalones camisas si quieres agarrar un buen outfit de vaquero visita el centro del vaquero ahí el compa te va a vestir era pero chingón si quieres ver como nosotros ahí te esperamos muchas gracias vaquero y definitivamente sí como tú dices tenemos las mejores marcas reconocidas a marcas de tradición que hablan de por sí solas de una tradición entonces sí muchísimas gracias al igual a ti ahora antes de que arrancamos este gran proyecto yo estaba admirando el estilo del vaquero como se viste y también pues a las personas cuando él llegaba a un lugar inmediatamente pues lo estaba revisando porque él tiene la nueva moda está estableciendo la nueva moda en ese tiempo y le estaba llamando le estaba preguntando dónde consigues tu ropa y pero mira el resultado funcionó porque humaldo y lo tenía también en su tienda pero te quiero agradecer porque tú motivaste en mí este look sí pues fíjate que la verdad este me gusta vestir un poquito moderno siempre como ser un poquito la diferencia y eso y día el trato de buscar algo como en especial que no se vea tan cotidiano en las personas que se vea algo más diferente y pues como ahí en el centro del vaquero pues puedes hallar como te digo botas buen pantalón buena camisa si no sabes qué ponerte pide la ayuda a un representante de la tienda que te den una orientación de oye es como ves como que se me vería bien y ya te pueden apoyar sabes que puedes combinar estas botas con esta camisa este sombrero con este cinto o sea un poco de combinación y te vas a ver bien te lo aseguro y qué bueno que lo mencionas vaquero porque realmente te dan una una ayuda personalizada desde que llegas a la tienda te ayudan desde cómo te vistes y si no te queda aunque a ti te guste te dicen sabes que mira mejor tenemos esto porque quieren que vistas al 100 y como dijo valdo lo voy a voy a tomar sus palabras el vaquero de la nueva era se viste de el centro del vaquero sabes que piqui estás incorrecto porque él nos dijo inmediatamente ese look no es para ti hablaremos de esto y mucho más aquí en seguidita vamos ahora con nuestro gran amigo jorge portillo él estaba anoche en el coliseo en la gran celebración de cumpleaños de martin luther king qué tal mis amigos les saluda jorge portillo y estamos en el coliseo en el national western station en este día tan especial en memoria a martín luther king júnior se hizo un rodeo especial un rodeo muy especial se sigue haciendo historia se sigue haciendo historia cultura ya que en este día fue especial y todos los jinetes todos los participantes fueron afroamericanos en todas las suertes en todas las categorías participaron desde niñas jovencitas hasta adultos y se está haciendo historia hoy se celebró en este día tan especial martin luther king júnior aquí en el coliseo en el national western stack shop vimos algo muy especial y se está haciendo historia estuvimos presentes hubo mucha audiencia en esta noche y qué más les puedo decir pues vamos a dejar con las imágenes para que ustedes mismos vean cómo es que se celebró este gran día que se está haciendo historia y más que nada se celebró ese sueño que tuvo martín luther king júnior al final vemos tres jinetes de lo que hablaba martín luther king júnior que un día estarían juntos el blanco el negro y el latino así se miraron al final fue como se cerró este show con los tres jinetes pero no sin antes decir en la suerte en todas las categorías vimos que se prepararon se prepararon muchos jinetes se fueron preparando y vimos vimos como ellos también son buenos también buenos jinetes buenos caporales y los estuvimos viendo y así que lo van a ver con estas imágenes y no importa el color no importa la raza todos somos uno así que eso no importó esta noche y el cual nos deja un buen sabor de boca de este gran rodeo que está haciendo el national western stack show y para nosotros pues algo que nos hace sentir muy muy feliz porque hay unión porque todos somos uno bueno pues que crees soy perla rico y continuamos con esta cobertura especial a través de canela tv colorado y bueno más para envidia de muchos con todos estos caballeros vaqueros por supuesto vaquero vaquero pues muchas gracias por acompañarnos está mi compañero hola 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 que tal el sol alicia como les va 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 caro dos como el doctor del centro del vaquero vaquero 3 jorge portillo y vaquero cualquier holandés en vidrio de las mujeres que aquí estamos pues mostrando todo lo que está sucediendo a través de los diversos eventos de nacionales nacional cuesta instrucción que ya vamos a terminar y todavía no me sale en ese fin de fue en nerviosa garganta que se ha cerrado un poco por tanto trabajo pero encantado por supuesto hasta roja estamos aquí en el centro de eventos de nuestro stock show acá atrás están viendo una competencia como de obstáculos y la verdad oye honestamente es la primera vez que yo veo esto en persona lo había visto en la televisión pero dice uno que estarán haciendo pues no sé tan interesante se ve mucho más interesante de lo que se ve en la tele así de que este es uno de las actividades que usted puede venir a pasar acá con con su familia en el national western stock show que le parece caballero no definitivamente en eso como tú dijiste para ti es una experiencia única porque no lo tal vez no lo habías vivido pero es que también no te habías vestido de vaquero no había vestido de vaquero como debía de haberme vestido por eso voy a visitarlo a usted y me trataron muy bien y fíjese que una cosa que también se lo dije en la tienda es de que como dice como dijo el vaquero hace rato las representantes las personas que trabajan ahí lo guían lo guían o sea estas botas le van acá este cinto la vaca o sea creo que eso es algo muy bien que identifica mucho su tienda y felicidades muchas gracias dentro y definitivamente volviendo para atrás al gran evento pues los invitamos a toda la gente así como este evento que está pasando a nuestras espaldas pues hay muchísimos muchísimos eventos que la toda la familia puede venir a disfrutar se puede planear hacer el día aquí pero eso sí no puede venir si no viene vaquero vestido vaquero y claro que terminando pues aquí por unos tacos no tacos tacos el vaquero quedan todos invitados a cualquiera de las locaciones que les quede más cerca a disfrutar como con este frío tenemos unos caldos muy buenos y nuestro fuerte son los quesatacos de birria te dan tu consomelo mojas el taquito sabroso su limoncito salsa y es que les cuento ya saben un poco de vamos a tener que ir y por supuesto lo más bonito de todo es que son hispanos bueno aparte son hispanos pues en un mundo anglosajón y que están rompiendo con todo la verdad yo estoy muy orgullosa de tenerlos aquí por supuesto porque son gente que viene de chihuahua pero usted es de parral de parral chihuahua y tú eres de jalisco perdón bueno y también de guadalajara jalisco pero me al final ustedes están frente a quienes van venimos como migrantes no tratamos pues de echarle ganas y ser un ejemplo a seguir para los demás una motivación o sea que vean que si se puede todo simplemente no más poner los pies en la tierra y seguir para adelante echarle muchas muchas ganas así es así señor como se dice y hasta hablamos así ya verdad porque ni sombra traíamos pero bueno continuamos con la cobertura vamos con nuestra compañera chris de caoba mi amor yo cuando escuchaba el nombre yo pensé que luís le decía mi amor pero no es así se llama el grupo de para que no van a pensar y no tiene un reportaje especial no es así claro que es un reportaje especial sobre artesanía sobre antigüedades esto está muy bueno y al ratito vamos a preguntarle también a jorge cómo le fue en el rodeo de martín luther king júnior no le cambie por favor seguimos con más aquí en canela tv desde el nacional nuestro estación hola amigos los saluda chris y encontré una joya aquí en el national western station lo que encuentras en santa fe en san antonio vamos a ver las joyas que por aquí tienen síganme síganme miren amigos como por aquí pueden ver tenemos cintos por aquí si a la chica les gusta el ring bling también por aquí tienen tienen diferentes estilos de brazaletes diferentes adornos que tienen por aquí algo más brillosito para las chicas que quieren complementar su atuendo vaquero aquí están los aretes de este lado las bolsas hermosas que por aquí tienen todo de piel ya no más qué bonita se ven están hermosas las bolsas por aquí y les quiero mostrar un detallito de las botas ya no más acá abajo tienen diferentes frases vean nomás los diferentes estilos diseños lo que puedes encontrar aquí en el national western station para que te vengas a visitar suéteres tienen diferentes ropa cachuchas por aquí tenemos qué bonito de este lado tiene eso tiene también estilos de antigüedades todo bien nomás aquí en denver como hace bastante frío también tiene sus cobijitas para que le lleves una abuelita una cobijita vean nomás diferentes mochilas por aquí todo de piel vean para que eches todo aquí todo lo que compres aquí en el national aquí lo puedes echar que más tenemos por acá todo esto es de antigüedades también de este lado síganme por acá tienen gorritos para este invierno vean nomás qué bonitos gorritos tienen por aquí bufandas esto se lo puede regalar a la tía también ya está para para las chicas también que les gusten los botines mire qué bonitos qué bonitos botines tienen por aquí tienen diferentes estilos diferentes joyerías collares tienen a tienen de este lado permita tienen de este lado también este diferentes adornos por aquí que puedes estar mirando tienen también ponchos aquí de este lado vamos a continuar por aquí diferentes bolsitas que puedes usar carteras de este lado también esto los puedes agarrar los puedes colgar por aquí andamos un poquito aquí con entre la gente ya nomás las carteritas que te puedes llevar tienen diferentes precios accesibles para toda la gente aquí así es que vengase al national a visitar esta tienda la joya que puedes encontrar aquí vean nomás estas que las cuelgas así nomás mira y vámonos a andar por todo el nacional comprando cosas diferentes estilos miren estos qué interesantes los gorritos están vean nomás las bolitas de este lado y ya saben amigos vengase aquí a la a la tienda esta joya que nos encontramos por aquí lo que puedes encontrar en nuevo méxico en san antonio vean las botas para tienen diferentes estilos para hombres para mujeres las gorras de pieles vean nomás esto es diferente esto es algo novedoso verdad me encantó este lugar vengan a visitar aquí nos encontramos en el segundo edificio aquí en el national wedding station puedes encontrar los mejores accesorios así es que no te lo puedes perder ven a visitar se despide tu amiga Cris oye saluditos para toda la gente que nos sintoniza y nos estamos viendo por canela tv los esperamos te estamos saludando de aquí de las tiendas de centro del vaquero patrocinador oficial de las de las fiestas del viejo este con luis canela queremos aprovechar e invitarte a que pases a visitarnos para que te vistas tú y vistas a toda la familia para la fiesta del viejo este que viene a colorado el próximo mes en el national western stock show somos patrocinadores oficiales y por eso te invitamos a que pases a visitarnos a vestir a toda la familia la nueva era comienza con el rodeo la nueva era comienza en centro del vaquero es importante que tú nos visites porque en centro del vaquero tú encontrarás las mejores marcas un extenso surtido para toda la familia en centro del vaquero traemos tenemos y mantenemos la tradición la tradición que identifica a un vaquero de parte de las tiendas de centro del vaquero y de la familia torres jiménez te deseamos para ti y toda tu familia un próspero año nuevo recuerda vaquero que la nueva era comienza aquí en las tiendas de centro del vaquero la más grande selección de rines y llantas en colorado los encuentras en llantera chihuahua estamos listos para ayudarte a que tu auto esté seguro para esta temporada rines llantas alineación lef kits leveling kits accesorios y mucho más financiamiento para todos fácil y rápido hasta un año sin interés visítanos en nuestras tres locaciones o mándanos un mensaje por cualquiera de nuestras redes sociales te esperamos en llantera chihuahua ven y visítanos taco los vaqueros los mejores quesatacos de birria y sus ricos molcajetes quesadillas con su queso bien derretido y unas ricas tortas ya sea de carne asada de carne al pastor o de lo que a ti se te antoja y para empezar unos ricos y sabrosos tacos de asada y al pastor te esperamos en nuestras cuatro sucursales en brighton grilly denver y la 92 y federal taco los vaqueros síguenos en nuestras redes sociales qué tal mis amigos estamos desde el national western stack shock en el salón ecuestre aquí estamos pues viendo unas habilidades que están haciendo allá atrás con los caballos y bueno para mí es un gusto un orgullo estar aquí con todos ustedes estamos aquí con umaldo torren y paisano de parral del centro de barral para lito el bello como le decimos la capital del mundo eso le ahí estábamos y nos da mucho gusto me da gusto saludarlo aquí en persona en el centro del vaquero en la ropa que hoy traigo este atuendo que traigo vestido desde las botas la tejana y todo es el centro del vaquero gracias por el patrocinio imaldo y pues qué le puedo decir como paisano yo me siento muy cómodo a la hora con usted al hablar de nuestro pueblo de nuestra ciudad muchísimas gracias muchísimas gracias jorge y a todos y cada una las felicidades una felicitación a luis porque puso un equipo donde todos se yo me sentí como que a la hora que los estábamos vistiendo como que eran muy hacían mucho caso entonces pudimos vestirlos como como que hicimos feo no los dejamos salir a cada uno le pusimos lo que iba con su personalidad este entonces todos andan bien guapos y muchas gracias por el gran trabajo que han hecho muchísimas gracias a ti igualdo torres soy su amiga la pique y nos encontramos también con nuestro amigo el vaquero hernández uno de los empresarios que están creciendo todos los días y aparte que nos da de cenar todas las noches en tacos los vaqueros ya ni le muevas que ya está hambre nos dio ahorita que mencionamos lo de la comida ya todos queremos irnos a comer estamos tratando puede dar lo mejor de nosotros aquí en colorado y próximamente estaremos en vegas abriendo por allá una nueva locación que nos están pidiendo mucho y pues a seguir dándole para adelante a seguir antojando a la gente alimentándolos a diario y dándole lo mejor de nosotros lo que podemos ahí estamos por ustedes y también nos acompaña nuestra compañera compañera hola qué tal amigos saluditos saludos hoy en los saluda chris de grupo caoba saludos a todos a los que nos están sintonizando en este día hoy aquí nos encontramos con celebridades a caballeros exitosos también felicitaciones para todos y cada uno piqui también espectacular como siempre a no saluditos saluditos y aquí nos encontramos en el national recuerda que ya estamos en la recta final así es que tienes que venir con toda tu familia últimas presentaciones verdad por ahí y qué más me puedes decir bueno este vamos a comentarles este es el día 11 de lo que viene siendo todo este espectáculo del national western station que se está haciendo historia a mí el día de ayer me tocó me tocó esa parte de historia celebrando el día de martín luther king júnior que fue un rodeo afroamericano todo todos los participantes desde los niños hasta los adultos todos fueron afroamericanos se invitaron este muchas también celebridades de aquí del área de denver afroamericanos y la verdad que una experiencia para mí muy 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 bonita así que los invito a todas las personas que vengan todas faltan algunos días estamos en el día número 11 vengan al rodeo es una con la invitación para toda la familia agárrense todo el día porque aquí si se va el día pero bien rápido pero antes de venir vayan al centro del vaquero tiene que venir vestidos como vaquero y también que tiene que venir bien comido también bien comido no y saliendo también hay que ir a cenar saliendo si saliendo hay que ir a cenar a los vaqueros hay que ir a todas las locaciones de los vaqueros y ya saben está la cordial invitación para que vayan al centro del vaquero que van a restaurar los vaqueros antes de venir al national western station claro que sí bueno y continuando aquí con un tema les hacemos la invitación a que vengan traigan a las familias amigos porque esto no más es una vez al año este son unos cuantos días lo que se hace y pues la verdad se disfruta mucho yo también como comentaron ahorita solamente por televisión había visto varios shows pero ahora que los veo en vivo la verdad se vive una emoción y es muy bonito todo ver el esfuerzo el trabajo que hace toda la gente que trabaja y compite aquí bueno y la pregunta para ustedes es qué es lo que ustedes han visto en el national western en estos días que les ha llamado la atención bueno a mí me tocó el otro día ver este el concurso de montas de caballos y la verdad es impresionante mucha adrenalina entre los jinetes entre el suspenso del público de la quiero lo va a tumbar o esto el otro pero muy buenos jinetes la verdad y los felicito porque la verdad hacen un buen show humaldo mira yo voy a aprovechar esta ocasión para para unir dos temas si entonces yo estuve en la extravaganza mexicana entonces miramos ahí yo experimenté pudimos apreciar todos los que estamos ahí como la tradición de nuestro méxico se trae aquí entonces trabaja muy duro toda la gente que dice el vaquero trabajan muy duro aquí para traer esa tradición que nosotros queremos ver entonces también de la misma forma yo quiero por ejemplo felicitar al vaquero cómo está trayendo ese sabor de méxico aquí a eeuu entonces ahora fíjate que no nada más porque no es nada no es nada fácil a decir voy a abrir un nuevo local en las vegas no es nada fácil es casi casi imposible pero eso es una muestra del gran trabajo que ellos hacen entonces felicidades vaquero y enhorabuena muchas gracias y vamos con nuestro compañero nelson galicia que va a montar el toro vamos a ver si el toro aguantó a nelson no nelson al toro sino nelson al toro vamos con las imágenes yo no sé por qué a nuestro querido productor a nuestra querida productora a todo el equipo de canela tv porque siempre quieren que se haga las cosas que que rollo pero pero definitivamente estoy muy emocionado porque tengo entendido que aquí en el national western stock show 2022 oh, ante todo mi profile del centro de vaquero eeuuu hay súper en la camiseta es simplemente nuestro sistema de audio pero bueno tengo entendido que este animal ninguno de los profesionales del aripeo, del rodeo, de la monta de toros profesional han podido tomar a siete que hay una hija que tiene dos años y ellos van para todos los cuerpos a ver si se deja y si no se deja pues aquí en la salida hay un lugar donde venden unos breos a ver si se deja si se deja ya la noa y si no se deja mañana se damos carne asada en la casa o en toda la en la oficina de canela tv hey así de que por favor no le cambien porque si le cambien te vas a perder la llave de ahorita bueno ahí está todo pero bueno este es mi jinete del día de hoy ustedes no saben lo que cuesta domar esta cosita que se llama eliana vamos vamos eliana eliana tiene dos años es no yo creo que estoy mejor tienes que tienes que si no ves 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 ¡Tengo que cambiar a cerro! Ok, so... We gotta do your own. ¿Viste? ¿No fue? ¿No sí? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Ya se jodió! ¡Ya se dañó! ¡No puede conmigo! ¡Ay! ¡Ya sentí! ¡Ay! ¡Mérate, duro! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ya estuvo el toro no pudo conmigo yo les dije yo les dije que el toro no pudo conmigo y lo que pasa yo les dije toro con toro chica y en este caso gané yo muchachos mañana están invitados a trabajar en la TV y nos vamos a comer al toro al desencargo de mejor tiempo muchas gracias por toda la emoción del día de hoy del Código Profesional del National West Stock Show Adiós El Comercio de Colorado un periódico totalmente gratuito y en español que te informa sobre lo que más te interesa deportes, salud, entretenimiento galardonado con 14 premios a nivel nacional te encuentran en línea y versión impresa elcomerciodecolorado.com su familia merece lo mejor Colorado Ranchers orgullosamente presentan sus ricos quesos mexicanos quesos campesino se fabrican a partir de leche entera de vaca pasturizados de grado A människor quesos quesos Claro que sí, hoy nos encontramos directamente desde el National Western Stack Shop en la última recta final, así es que tienen que venir a aprovechar a disfrutar con toda la familia, vengase a pasar un buen rato aquí. Hoy nos encontramos con tremendos caballeros, por supuesto, la hermosa chica no puede faltar, así es que vamos a platicar un poquito con ellos, aparte de sus experiencias aquí en el National, qué es lo que más han disfrutado, cuál es lo que más le llama la atención, a ver, cuéntanos. Pues hemos disfrutado un poquito de todo, desde la vista, desde los visitantes, los shows que ha visto, para mí la verdad sí me gustó mucho porque es algo muy familiar, muy familiar, muy tradicional, ver el esfuerzo de cada miembro, de cada equipo, tanto como de los que estamos aquí presentes, como los que hacen los shows, toda la gente que trabaja aquí, pues la verdad estamos muy, muy a gusto, no sé qué nos podrá comentar acá, Waldo. Muchas gracias, una de las cosas que a mí me ha encantado es, por ejemplo, la zona comercial, que ahí puedes tú encontrar de todo, si tú buscas ahí una gallina, ahí la vas a encontrar, buscas algo de comer, ahí lo vas a encontrar, ahora sí que vamos a apoyarnos todos, si tú buscas un sombrero, ahí lo vas a encontrar, entonces, todo, 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 todo encuentras ahí, ahora si nos vamos al área de la agricultura, que es mi debilidad, pues ahí vas a ver tractores, te vas a imaginar que andas, andas arando arriba de los tractores, allá en tus tierras, entonces, muy, muy bonito, así es que los invitamos a todos, vénganse con toda la familia, pasen un día inolvidable, como dice el vaquero, solo es una vez al año, así es que, visítalos, visítanos aquí en el National Western Stock Show, te esperamos. Y bueno, pues yo, como siempre, me voy a salir un poquito de contexto, sé que para ser un, alguien de exitoso, debes de ser más grande tú que los obstáculos que te pone la vida, entonces, yo quiero que ustedes les den un consejo a la gente, ¿qué es lo que hacen ustedes para ser los grandes empresarios que son? Pues mira, la verdad, sí, sí existen muchos obstáculos, y más a veces, no tanto los que, los que vienen de por mí, sino lo que la misma gente te cría, entonces, yo lo que yo recomiendo es no quitar el dedo del renglón, o sea, seguir adelante, si te caes una vez, vuélvete a subir, porque si abandonas el barco, te vas a quedar como mucha gente lo hace, que dicen, sabes que él intenta una o dos veces, no se pudo, y se quedan ahí, yo creo que te aferres a algo, que sientes que te va a ir para adelante, y vas a sacar el barco a flote, así como hasta ahorita, hemos visto muchos empresarios que lo han hecho. Muchísimas gracias, vaquero. Waldo, ¿tu opinión? Bueno, definitivamente, continuando la opinión del vaquero, definitivamente, nosotros usamos todo el tiempo que son tres cosas. ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿Y cómo le vas a hacer para llegar a donde quieres llegar? Entonces, yo creo que la base de todo es organización, perseverancia, y así como muchas personas que vienen de nuestro país, a triunfar aquí del mundo, a triunfar aquí, porque aquí es un país de oportunidades, entonces, la gente que llega aquí, que trae bien claro lo que quiere hacer, y trabaja en ello, bien lo puede conseguir, así es que, ánimo a toda la gente, todo el tiempo puedes conseguir lo que tú quieres, todo es que te pongas a trabajar en ello. Claro que sí, totalmente, que seamos ejemplos a seguir, la verdad, porque sí, sí es muy bonito crecer, y echarle ganas, y pues, tratar de apoyar a quien más lo necesita, que es la base del crecimiento también, el, ver la competencia a veces, la competencia es muy buena, porque te hace que te levantes, no ver la competencia con envidia, porque no, no, no se trata de competir uno con el otro, sino salir adelante con más fuerza. Así es, caballeros, y pues nos da mucho gusto que nos estén acompañando, ya aquí en el programa de Canela TV Colorado, es un gusto para mí, pues, tenerlos aquí, entrevistarlos ustedes, personas de éxito, empresarios que han ido creciendo, que vienen desde abajo, porque ustedes han venido desde abajo y han ido creciendo, y eso es motivación para que el público y la gente sea motivación para todos, para seguir esos mismos pasos, y gracias por los consejos que nos están dando, y bueno, compañera Cris, tiene algo. Claro que sí, hoy nos vamos con Jocelyn Mesa a la extravaganza mexicana, presentando el Palé Folclórico. ¡Vámonos para allá! Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jocelyn Mesa Miranda con Canela TV Colorado. Estoy aquí en el National Western Stock Show, y es el primer día de la apertura de este evento anual. Estamos aquí en el Ames Activity Pavilion, donde en unos momentos se presentarán bailarines del baile mexicano que ha causado historia tras años. Estos bailarines nos van a dejar con la boca abierta, con sus bailes impecables, y al igual con sus vestidos de color. Acompáñenme a verlos y no se lo pierdan, porque es el primer adelanto del Mexican Rodeo Extravaganza. Los vemos en un momento. ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Y un recordatorio más, si usted va a atender a los eventos del National Western Stock Show, asegúrese de traer su mascarilla, ya que el Condado de Denver tiene establecida ahorita un mandato de uso de mascarillas. Bueno amigos, y aquí estamos con Jessica. Estamos aquí con Jessica, y ella va a decirnos un poco sobre lo que este programa es basado y si puede decirme un poco sobre tu experiencia personal de la danza en Folclorico. ¡Absolutamente! Así que, Lisa Trujillo de la danza en Folclorico ha sido parte del Mexican Rodeo Extravaganza de los últimos 27 años. Así que es el tiempo que el show ha estado ejecutando. También en el United Dancing Horses, hemos hecho eso durante los últimos 7 años. Así que, nos colaboramos con otros grupos de danza en Colorado. Así que ha sido un montón de divertido. Pero yo, personalmente, he danado en el Mexican Rodeo Extravaganza desde los 9 años. ¡Wow! Así que ha sido... Y cómo ha sido tu passion para esto comenzó? Así que, empecé a danzar cuando era 2. Empecé a danzar con Lisa. Y así, empecé a desarrollar desde allí. Lo amé las hermosas costumbres, y cómo colorado ellos eran, y las tradiciones de la danza, y las regiones de México. Así que... ¡That es increíble! Ya, así que ha estado haciendo esto por tanto tiempo. Y, ¿qué piensas... si alguien más está viendo esto y les gusta esto, ¿qué piensas necesitas saber en caso de que quieras participar? Si estás interesado en empezar a hacer clases, Lisa Trujillo te enseña. Ella comienza desde 3 años, y se va a llegar hasta 65 años. Así que, se hagan en todas las edades. Y nunca es demasiado tarde para empezar a danzar. Si estás interesado en hacer clases, puedes ir a Facebook y encontrar a la danza, y puedes encontrar toda la información de la danza. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Chávez, Presidenta de Zona Colorado Media. Quiero invitarte a que te unas a nuestra plataforma digital, en donde juntos descubriremos temas de interés, como lo social, lo económico, desarrollo personal, profesional, liderazgo, físico, espiritual, y sobre todo, mucha diversión. Visítanos en zonacolorado.com Síguenos en nuestras redes sociales. Únete y se parte de nuestra gran familia Zona Colorado. Ven y visítanos Tacos Los Vaqueros. Los mejores quesatacos de birria. Y sus ricos molcajetes. Quesadillas con su queso bien derretido. Y unas ricas tortas, ya sea de carne asada, de carne al pastor, o de lo que a ti se te antoja. Y para empezar, unos ricos y sabrosos tacos de asada y al pastor. Te esperamos en nuestras cuatro sucursales. En Brighton, Grilly, Denver y la 92 y Federal. Tacos Los Vaqueros. Síguenos en nuestras redes sociales. Agarrintell. Adiós. Trilando con su espada. No wantre met water a minister para aracando. Colanda con su espada. Aplandos del weißacore. Bueno, continuamos con esta cobertura especial A través, ni nada más, ni nada menos Que Canela TV Colorado Con todos mis compañeros Muy entusiasmados, que hasta ya se está cerrando La voz de tanto hablar, porque me dicen Que soy medio perica Oye, ¿cómo le haces para...? Le sacas tanta información, Dios mío Oye, a veces hay que informarse Pero sí me pongo nerviosa Porque estoy en estos dos caballeros Que son gente, empresarios Y que he tenido la oportunidad de conocer Y es un orgullo, por supuesto Porque como buenos mexicanos Vamos saliendo adelante y, por supuesto Pues a través de este evento especial Que es el National Western Station En donde hemos visto un sinnúmero de eventos Y que, por supuesto, hemos aprendido ¿No es así, Umaldo? Lo que estamos viendo aquí en el Event Center Es realmente magnífico, ¿no? Oh, sí, definitivamente Es algo que se puede apreciar Como el caballo al mismo tiempo Trabaja con el jinete O sea, se conjugan los dos Casi pensando lo mismo Como que se ponen de acuerdo Entonces, en eso consiste La educación que se le da al caballo La paciencia del jinete Donde no presionar tanto el caballo Para conseguir lo que uno quiere Entonces, esa es parte de la competencia Que estamos viendo aquí A la cual los invitamos a que se vengan todos Ven nomás Él lo sabe Déjenme les digo por qué, señores Porque es del Centro del Vaquero Y él tiene que saber en dónde está vendiendo Todos sus artículos Para toda la gente que viene aquí, ¿verdad? Así que eso es realmente admirable Porque es un empresario que conoce y ve Y va donde sus productos, ¿cierto? Y definitivamente es lo que nos identifica En la tienda Porque nosotros, pues, somos gente de rancho Somos gente de a caballo Entonces, logro entender Lo que está sucediendo aquí Porque nosotros, hablando de nuestras tiendas Nosotros lo que tratamos de hacer Es traer, mantener en nuestras tiendas Y desparramar la tradición Que nos identifica como verdaderos vaqueros Entonces, eso es lo que nosotros le damos A los clientes que nos visitan ahí Todo, todas estas actividades Así es, Centro del Vaquero Ahora estoy del otro lado con el Vaquero Hernández Ese es Vaquero Hernández Vaquero, pues, bueno, tengo que preguntarte ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande Que has tenido como empresario? Porque yo insisto Estás en un mundo anglosajón Te lo llevo como periodista Que es difícil Que obviamente la gente nos toma en cuenta Pero ahí estás, ¿no? Sí, la verdad, mira La satisfacción más grande De que he tenido como empresario Es de ver cómo inicié desde cero Cómo batallé para llegar Hasta donde estoy ahorita Y la verdad, pues, eso me pone en un lugar Pues, muy certero para mí Porque tanto, tanto que perseveré Alcancé Entonces, trato de ahorita Lo difícil no es llegar hasta la cima Es mantenerte en la cima Que es lo más difícil Sí, porque hemos visto mucha gente Que sube Pero pierde el estribo Y cae para abajo Entonces, mientras sigamos Manteniendo los pies en la tierra Y todo Queremos seguir siendo un ejemplo A seguir Esta es una motivación para muchos Y hacerles saber Que sí se puede Y otra de las cosas Que me gusta mucho Pues también es ver La cara de la gente Cuando voy a prueba Nuestra comida Un pedacito del pueblo Que traemos para acá Pasamos aquí Oye, y la comunidad está cambiando Y tú también estás haciendo Un cambio muy grande Porque ahora vas a abrir También en Las Vegas, ¿no? Sí Sí, tenemos ahorita un proyecto En Las Vegas Que estamos dándole seguimiento Y esperemos muy pronto Ya está darle En inauguración previa Y pues van a estar todos invitados Para que nos visiten En Taco Los Vaqueros En Las Vegas Perfecto Invitados Todo pagado Va a cantar mi amiga Chris Y oye ¿Cuál es la canción Que más te piden a ti Cuando estás así En el escenario? El viejo del sombrerón ¿El viejo del sombrerón? Pero cuando Dice que cuando estamos En eventos así como De caballos Y todos le piden La del cadete ¿Cómo sonará La del cadete en cumbia? Tengo que preguntarle A Iván No sé Pero bueno Así como están Así como están Haciendo los eventos Acá con el caballo Así me tocó a mí También domar Amaestrar al toro Como se dieron cuenta Hace unos minutos Y no me pudo No me pudo el toro No me pudo el toro Pues o sea Y que quieren que hagan Pues o sea Toro y toro Chocan Yo creo que después De este evento Tendremos que ponernos A dieta Aunque no les aseguro nada Porque los tacos De este señor Es imposible Es imposible Dejar la dieta a un lado Van por un pedacito Y pues la verdad Hay muchas cosas Que recomendar Los platillos Uno de los especiales Que tenemos también aquí Es la carne escugo Que aquí canela Ya la tuvo la dicha De probarla Muy sabrosa la verdad Así que pues los invitamos A que nos visiten Y pues prueben un poquito ¿Cuáles son tus localidades? Tenemos una en Denver Que está aquí Por la Federal Y Dakota Tenemos otra En la ciudad de Thornton Por la 92 Y la Pecos Tenemos en Brighton Tenemos en Greeley Y el próximo mes Haremos también una apertura En Aurora Oh, Amanda Porque ahí digo yo Ahí es Va a ser sorpresa Vocación de sorpresa ¿Me vas a invitar? Claro que sí Están todos invitados Ahí vamos a estar Ya dijo Así que vamos Señor Ubaldo Pero vamos Y continuamos Con la cobertura Vamos ahora Con nuestra compañera Gisca Chávez Que nos tiene Un reportaje especial Ella estuvo también Con los animalitos Tú has estado Con los dos animalitos Con los cerditos Mis primos Ella está en la granja En donde los niños Aprenden Sobre todo La comida Lo que ellos se alimentan Obviamente Y algunos ejercicios Que hacen De actividades Con los niños Así que vamos Con mi amiga Gisca Que siempre se ríe Por cierto Pero vamos con ella Y adivinen ¿Dónde estoy? Soy Gisca Y les quiero presentar Un súper espectáculo Que se encuentra Aquí en el National Western Stock Shop Que es un programa Muy familiar Y que de seguro Le encantará A los pequeñines De la casa Sígueme A los pequeñines Tenemos cuatro gos Y los cedos ¿Puedes decir ¿Qué son los que son? Los cedos Ahora, estos dos Son dos gos Así que llamamos Dose O dolines Porque son De un año Están son Dose gos ¿Sabes lo que se llama Dose gos? Un niño Sí, un gos Sí, un gos Es 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 un gos Le va a encantar Estamos en el Farm Yard Police Y estamos aquí Con esta maravillosa Y preciosa presentación Donde nuestros chiquitines Se podrán divertir Ya que aquí encontrarán Unas pequeñas cabras Con un pequeño perro Que les gusta Trabajar con él Y tendrán que luchar Contra la llama Y el intrépido burrito Que anda por ahí En unos instantes Saldrá Pero como usted puede ver Es una diversión familiar Es un evento Para toda la familia Pero sobre todo Donde los pequeñines Aprenden a compartir Con los animales Sin tenerles Ese quizás miedo Que podrían tener Pero vea usted Es maravilloso Este espectáculo El amor Y la dedicación Sobre todo La pasión Que le dan A estos animales Para que puedan tener También el mismo afecto Hacia los seres humanos Que se encuentran aquí Recuerde No olvide pasar Por este lugar Tan maravilloso No solo para los adultos Sino sobre todo Repito Para nuestros pequeños De casa Si usted tiene Una vuelta El día de hoy No se pierda La oportunidad Hay varios eventos Miren No me quiere creer Pero mire Vea Cómo andan Por ahí divirtiéndose Y eso es lo mejor La interacción Que existe Entre ellos Y los pequeños Incluso con los papás Pero le invito Le invito Que venga A disfrutar De este magno evento Que solamente Es una vez al año Pero tiene algunos días Si no puede venir El día de hoy Le recomiendo Que se dé Una vuelta Entre semana Está maravilloso Aquí en el National Western Stock Shop Obviamente estaremos Dando más updates En el canal De Canela TV Para que usted Esté al tanto De lo que está sucediendo Y no se puede perder Este evento Se los recomiendo La más grande selección De rines y llantas En Colorado Los encuentras En Llantera Chihuahua Estamos listos Para ayudarte A que tu auto Esté seguro Para esta temporada Rines Llantas Alineación Left Kids Leveling Kids Accesorios Y mucho más Financiamiento para todos Fácil y rápido Hasta un año Sin interés Visítanos En nuestras tres locaciones O mándanos un mensaje Por cualquiera De nuestras redes sociales Te esperamos En Llantera Chihuahua Tan bonita Que se mira Tan bonita ¡Suscríbete! 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 Basta ¡Suscríbete! Basta 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 Bueno, enseguida tenemos algo muy especial para ustedes. En el próximo segmento tendremos el primer desfile de moda de... Centro del Vaquero. Eso, pero, ¿localizado en...? Localizado. Tenemos dos locaciones en la 6 y la Peoria y la 14 y la Habana. Ambas sucursales ahí están en Aurora. Y luego, después de ahí, vamos a comer... A Tacos los Vaqueros. ¡Eso! Recuerden que Tacos el Vaquero está localizado en... Tenemos varias locaciones. Tenemos una aquí en Denver. Tenemos esta otra en Thornton, en Brighton, en Grille. A la que le quede más cerca, visítenos. Y nomás lleve el hambre, es lo único que puede llevar. El secreto de los Tacos Vaqueros, damas y caberos, es que la receta siempre es la misma. No importa en cuál localidad usted visita, es la misma receta. Rica, sabrosa y siempre bien preparada. Sí, la verdad que sí. Tratamos de siempre mantener las mismas cantidades, igual, porciones. Todo para que, como dice Luis, en cada locación sepa la comida igual. Que no haya diferencia para que donde lleguen a comer, digan, es lo mismo que comí aquí y en el otro día ya. Sabes que lo que me encanta, Vaquero, es que tú estás viajando por todo el mundo, man. Y cada vez que vas a diferentes ciudades, entiendo que tú vas y visitas diferentes restaurantes. Y si te gusta algo de allí, hablas con el dueño y también con el chef. Y posiblemente en el futuro, en Las Vegas, vamos a ver estos nuevos platillos. Pero la base se va a quedar allí, ¿verdad? Por ejemplo, carne en su jugo. Sí, 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 claro. Vamos a tratar de llevar un buen menú, un menú abierto. Con más de 50 platillos para que la gente, pues, tenga que escoger. Para si pasan varios días ahí en ese lugar, vayan y digan, ahora quiero comer esto, mañana voy a probar esto. O más tarde regreso por lo mismo, que fue lo que me encantó. Así es. Lo que me encanta cuando nos invita a visitar El Vaquero, es que también tiene una gran selección de tequilas, ¿verdad? Sí, así es. Tiene una gran variedad de vinos, más que nada de tequilas. Es una variedad grandísima de tequilas. Ya estuvimos por ahí visitándole y probando también un buen tequila, ¿verdad? Y allá de Jalisco. Un buen tequila de allá de Jalisco y bueno, sabroso. Y ahora ya sé lo que siente mi amiga Perla, estando aquí con tanto guapo, con tanto vaquero. Ahora sí ya, como dijo ella, no me pueden ver la roja de mi cara porque tengo la máscara puesta. Pero siguiendo con el tema de Tacos Los Vaqueros, es verdad. Estuvimos ahí visitando Tacos Los Vaqueros y como siempre, bueno, yo desde que puso el vaquerito a su restaurante, he ido y he estado yendo y todavía no termino de probar todos los deliciosos platillos que tiene él. Así que es bien recomendado, así que vayan y visítenlo. Pero también primero vayan a vestirse vaquero para visitar ese restaurante en... En la, por ejemplo, en la Federal Día de la Veda. Lo que me encanta también de Tacos del Vaquero es que siempre hay música. Y siempre hay gente reconocida, gente internacional que llega ahí. Los mejores grupos que están viajando y se encuentran en los escenarios aquí locales antes y después donde visitan. Por ejemplo. Sí, ahí, cada que vienen les hacemos la invitación a los artistas que vayan y prueben nuestra comida. Y sí, hemos tenido la verdad muchos artistas en varias de nuestras locaciones. Han ido a probar la comida y cuando regresan ya nos ha tocado que han vuelto para acá, para Colorado, nos vuelven a visitar. Entonces yo pienso que más que eso nos recomienda a nosotros en el servicio de la comida. Y tratamos también de que los empleados tengan un buen servicio, mucha amabilidad, que te reciban con una sonrisa y muy, muy buena atención. Últimamente vi un caballero que viene de pueblo. Tiene unos hermanos y un papá también reconocido. El segundo equipo más... Grupo. Más viejo, más antiguo. Tradición. Con años consecutivos, tradicional. Proyectoria. Te escuché ahí cantando con... Ahí estuvimos. Ahí estuvimos en el karaoke y en los vaqueros estuvimos cantando. Te escuché y también la pique andaba cantando contigo. Sí, sí, sí. Se inspiró de repente. No quería al principio. Le daba como vergüenza. Pero no, pero sí también. Pero canto muy bien. Sí, sí canto muy bien. Humaldo, pues te quiero felicitar porque también a través de los años todo el mundo te conoce. Te conoce, te conoce como un negociante que realmente piensa de las cosas grandes. En otras palabras, no solamente estás ahí para estar ahí ofreciendo la ropa que posiblemente ya ha pasado su moda. Tú siempre estás escribiendo. Así como el vaquero. Él está, es el ejemplo de la nueva moda. Y tú tienes esa ropa. Sí, definitivamente Luis, trabajamos mucho, mucho en traer la nueva moda a las nuevas generaciones. Entonces, sí, definitivamente nosotros como nos actualizamos, seguimos los shows y es donde nos muestran lo que viene nuevo. Y se compra, por ejemplo, ya se compró todo lo del 2022. En este año ya se compró toda la ropa, ya está ordenada, todas las botas. ¿Por qué? Porque ya tiene la tendencia a esa moda. Entonces nosotros ya acaparamos, ya somos parte de la moda. ¿Por qué? Porque ya tenemos los shippings ya programados para tal mes. Entonces de esa manera pues no quedamos mal con las modas. Vamos a hablar de eso y mucho más. Recuerde, enseguida, el desfile que todo mundo ha estado esperando directamente desde el National Western Select Show. El desfile de Centro del Vaquero. Gracias por acompañarnos directamente desde el National Western Select Show. El primer desfile de moda. Y me encuentro aquí con el vaquero de Tacos el Vaquero y también Humaldo Torres García de las tiendas de Centro del Vaquero. Ok, caballeros. Así que ustedes son los comentaristas. ¿Qué están buscando en esta presentación? Definitivamente, Luis, estamos buscando dar a conocer el producto que usted puede conseguir ahí en nuestras tiendas. Así es que les vamos a presentar todo esto, el outfit que nos presentan cada uno de los participantes. Claro que sí, como vemos, traen muy buenos atuendos, tanto las chicas como los hombres. Aquí estamos presentando lo mejor en Tejanas, Stemson, en chalecos, en botas, cuadra, la marca área. O sea, lo mejorcito de la moda. Estas tiendas están bien preparadas ahí en el Centro del Vaquero porque este año ya se prepararon ellos con la moda. Ya este ya encargado, hicieron sus pedidos grandes, todo para no quedar mal con la gente que llegue. ¿Sabes qué? Dame una talla de estas botas y no tenerlas. Así que tenemos bastante y extenso surtido. Para todo eso, miremos cómo lucen los outfits, los caballeros. Mire, aquí tenemos un sombrero rodeo. Tenemos el sombrero rodeo que se usa mucho. Tenemos lo que es la chamarra, que es waterproof esa chamarra. Tenemos a Cris que viene con la chamarrita, 100% de piel de borrego. La camisa es una camisa casual con un cinto de conchos. El pantalón se usa mucho, mucho se usa con las mujeres. Y unas botas rodeo de tejú, de armadillo. Muchas gracias, Cris. La tejana se ve lindísima, es una típica milano que las puede conseguir en las tiendas del centro del vaquero. Y aquí vemos a esta niña luciendo en un atuendo hermoso. Una camisa muy casual con un pantalón vaquero, unas botas vaqueras, cinto vaquero, pantalón con brillos. Mira qué bonito. Una tejana muy casual, un outfit muy cómodo que puedes encontrar ahí en el centro del vaquero. Bueno, vaquero, una de las cosas que predomina en esta camisa es una camisa charra para mujer de botón de presión que se usa muchísimo para esos rodeos que vienen, los coleaderos. Así es que las puede conseguir ahí en las tiendas del centro del vaquero. Muy bien, así que si les gusta algo de lo que estamos mostrando, pues ya saben dónde encontrarlo. Tenemos al gran Jorge que nos viene mostrando lo que es esa tejana. Es una tejana de una horma cuernos chuecos. Muy bonita tejana. La camisa, camisa de seda. Una de las mejores cosas que puede tener usted a obtener en esta camisa es que no se arrugan. Estas camisas se lavan y no se arrugan. Así es que el pantalón igual, un pantalón muy bonito con un cinto rodeo y las botas muy cómodas de marca Ariad. Así es que puede caminar todo el día haciendo lo que tiene que hacer y no se cansa. Aquí tenemos a Luis Canela de TV Show Canela. Luciendo buena. Mira la camisa, el diseño de la camisa, qué bonito. Mira ella acompañada de una dama. Pantalón, fíjate que en ese pantalón lo que me gusta mucho es que no pierde el color. No, definitivamente vaquero no pierde el color y una de las cosas es que no se arrugan esa tela. Sí, es lo mejor y pues estamos viendo que lucen también las botas de marca Cuadra. Muy bonitas. De marca Cuadra, piel de elefante con un tejido de venado por los lados. Así es que todos esos productos usted los puede conseguir en las tiendas de centro del vaquero. Nos identifica en Luis, trae una tejana Larry Mahan, que nos identifica mucho la tradición en todos ellos. Si ustedes pueden ver, todos traen ropa de tradición, de marcas reconocidas, que es como se identifica el centro del vaquero. Porque ahí usted encuentra tradición, ahí nosotros traemos, tenemos y mantenemos la tradición. Y acuérdese que en las tiendas de centro del vaquero es uno de los lugares más, es uno de los lugares con más inventario en bota cuadra. Es una de las tiendas con más inventario en bota Ariad, en producto tradicional, porque nosotros, como volvemos a decir, traemos, tenemos y mantenemos la tradición. Así es que si usted quiere vestirse vaquero, véngase a las tiendas de centro del vaquero. Claro que sí, y no faltando mi outfit, que ahí mis botas cuadra, un cinto de hilo de plata, camisa, una buena tejana, Larry Mahan. Así que pues, ahí los esperamos. Y así vas a lucir como nosotros, en la tienda del centro del vaquero. Vieron más, tienen el mismo gusto, ¿eh? Mismas botas, ¿eh? Vaquero, muchísimas gracias, este aplauso es para ti. ¡Umaldo Torres García! Muchísimas gracias, felicidades. Yo les quiero decir otra manera de decir centro del vaquero, no sé cómo se va a ver en cámara, pero si usted, Jorge, me detiene el... Otra manera de decir centro del vaquero con señas es, por ejemplo, así. Centro del vaquero. Centro del vaquero. ¡Órale! Entonces, muchísimas gracias por su apoyo a Canela TV y a este gran equipo que lo acompaña. No, no es así porque es al revés. Centro del vaquero. ¡Ándale! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso, un aplauso! Gracias. El Comercio de Colorado, un periódico totalmente gratuito y en español que te informa sobre lo que más te interesa. Deportes, salud e entretenimiento. Galarronado con 14 premios a nivel nacional. Encuentran en línea y versión impresa. Elcomerciodecolorado.com Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Chávez, presidenta de Zona Colorado Media. Quiero invitarte a que te unas a nuestra plataforma digital en donde juntos descubriremos temas de interés como lo social, económico, desarrollo personal, profesional, liderazgo, físicos, espiritual y sobre todo mucha diversión. Visítanos en ZonaColorado.com Síguenos en nuestras redes sociales. Únete y se parte de nuestra gran familia Zona Colorado. La más grande selección de rines y llantas en Colorado los encuentras en Llantera, Chihuahua. Estamos listos para ayudarte a que tu auto esté seguro para esta temporada. Rines, llantas, alineación, left kits, leveling kits, accesorios y mucho más. Financiamiento para todos fácil y rápido. Hasta un año sin interés. Visítanos en nuestras tres locaciones o mándanos un mensaje por cualquiera de nuestras redes sociales. Te esperamos en Llantera, Chihuahua. Ven y visítanos Tacos Los Vaqueros. Los mejores quesatacos de birria y sus ricos molcajetes. Quesadillas con su queso bien derretido. Y unas ricas tortas ya sea de carne asada, de carne al pastor o de lo que a ti se te antoja. Y para empezar, unos ricos y sabrosos tacos de asada y al pastor. Te esperamos en nuestras cuatro sucursales en Brighton, Grilly, Denver y la 92 y Federal. Tacos Los Vaqueros. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!